Amigos, gracias, bienvenidos a una transmisión más de esto que es la hora soberbia y pues nada, hoy vamos a estar reaccionando a unos videos, reaccionando a algunas cositas y ya saben como siempre echando el chismecito ya es tardecito, es la hora de echar el cappuccino, de echar un cafecito y pues nada, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, y este, oye, se murió don, don villano, don villano, don villano, este, villano quinto, y este, si, es uno de esos días trágicos para el chismecito, no sé, no sé si, es que está cabrón, la verdad, yo soy un ignorante de la lucha, o sea, ignorante de, Ajá, de que no estoy como tan, no estoy como tan empapado, y o sea, yo desconozco, por ejemplo, la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé cuántos villanos eran en total, y no sé quién falleció primero, o sea, no me sé la historia, pues, pero pues obviamente, eh, eh, fueron unos referentes increíbles de la, de la lucha, del pancracio, mano. Bueno, y este, y hoy, hoy se dio la, la noticia, qué triste. Eh, mira mi compadre el tukituki, saludos, caritas, oye, el famosísimo caritas, no sé si quiero hablar de esto, el famosísimo caritas, eh, para la banda que nos está viendo y que no tiene contexto de qué carajos es un caritas, bueno, eh, ya lo he explicado en algunos de, en algunos de los episodios del podcast de los hijos de lucha, y básicamente es una madre que le aprendí a este cabrón del tukituki, ¿no? Es una madre que le aprendí a este güey, que él aprendió de otro carnal, eh, este, que también es payaso, el, el famosísimo manzanas, y ese carnal inventó esta madre, ¿no? Que él le decía caritas, y ustedes no saben lo que les voy a explicar, un caritas básicamente era, pues, eh, hacer así con los codos en la espalda de alguien, ¿sabes? Como picarle la espalda con los codos, este, acto seguido, picarle las costillas, y luego darle unos jalones de greñas al ritmo que le das unos arrimones, ¿no? Y, y, y al tiempo que le das los arrimones, tú le dices algo así como, este, ¿quieres saber por qué? Y luego ya inventas lo que, lo que sea que tú quieras decirle, ¿no? De por qué se merece ese jalón de greñas, y este, y básicamente eso es un caritas, ¿no? No es un, este, un, no es muy varonil, ¿verdad? Pero, jejeje, eh, pero sí, eso es el caritas, y, ¿no? Increíble, mágico, mi brother, dijera, este, dijera el pomo, mágico, este, eh, una vez, estábamos ahí en, eh, a mi carnal vivo acá en San Mateo, ¿no? Y yo antes, pues, parecía que ya era de San Mateo a Tenco, ¿no? Ya me la vivía ahí en el, en el pueblo, y, este, y, pues, me gustaba ir a, a echar ahí chéves banqueteras, ¿no? Bueno, pues, total que antes íbamos, eh, con, con el famosísimo, este, ah, pues, ¿cómo le decíamos? Pues, el, el chelas, y, este, un carnal que, que un día como que se robó un carrito así del Walmart, wey, y en ese carrito, así de esos de supermercado, ahí a su negocio le puso un paraguas y luego, pues, ahí, ahí despacha las chéves y todo, y, y, y así en la calle, banqueteras, banqueteras, así machín, este, y se juntaba un chingo de gente, Y, y, y me encantaba porque en esa madre, este, en esa madre, en esa, en esa madre del pueblo, no, eh, porque ahí en, ahí en este San Mateo, yo siempre digo que a mí me gusta un chingo porque encuentras básicamente todo 24-7, ¿sabes? Hasta tortillerías ahí a las 10 de la noche, pollos rotizados, o sea, imagínate si no vas a encontrar chéves y comida a las 24 horas, eso está chido, este, entonces, me encanta, me encantaba caerle ahí, Este, este, con el chelas, porque, o sea, sí, o sea, había un chingo de, de banda, wey, eran las 2, 3 de la mañana, lloviendo y todos ahí abajo del paraguas, encharcados, ahí, chingo de frío, wey, y la banda no se aguitaba, ¿no? Pues, este, la banda encantada, bueno, pues alguna vez, a mí me encantaba reunirme con estos cabrones, este, me encantaba reunirme con estos cabrones a, 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 a beber, y luego, ¿no? Pues ya empezaban a decastrosos, este, caritas, y luego ya era, pues, al que te hizo, ya tenías que pasar a todos, ¿no? Caritas y caritas y la madre, ya saben, este, piquete de culo y todo eso, y este, bueno, pues una vez estábamos jugando así, ¿no? Y eran las, eran las, ¿qué serían? No sé, wey, 4 de la mañana, y estábamos ahí, eche, eche, desmadre, como hasta, de hecho, pues nos amaneció, o sea, ahí seguíamos, y este, el caso es que había un carnal que estaba, a, estaba comprando, pero iba solo, el carnal iba solo, entonces como que llegó por una cheve y luego nos empezó a ver en el desmadre, y el vato se quedó, se quedaba viendo, ¿no? Y este, y, y nomás se reía así, no, no sé, ahí, ahí se reía, nosotros estábamos en nuestro desmadre, wey, y este, y ya, ya, pues todos tapándose el culo, ya todos, este, cuidando que no te fueran a, este, a hacer a ti, y ya, no, hasta que lo veo al carnal que andaba a risa y risa, y pues ya sabes, ¿no? Ya, ya, después de, de dos, tres, tres, que le digo, este, no, pues yo digo que el que se ríe se lleva, ¿no? Pásenme este carnal también, pues que agarro un desconocido, ¿no? Y trucos, trucos, y trucos, que le hacemos caritos entre todos, bueno, pues el caso es que ni lo conocíamos y, y le terminamos dando los arremones a un, a un, a un desconocido, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, este, eso, eso explica esos memes de, este es un claro ejemplo, esta historia es un claro ejemplo de esos memes que dicen, seguro andas con viejas, mientras tanto yo con mis compas, ¿no? O sea, viejanos del culo, ¿no? O sea, y sí, básicamente, eso era, eso era lo que hacíamos, este, eh, pues a cada rato, ¿no? Este, ah, mágico, mi brodería tiene muchísimo que no voy a San Mateo, la última vez que fui, fui a ver a, sonido, a, a Fania, sonido Fania, Fania 97 Afuera de la casa de mi compa el Tuki Tuki, ahí Saca el billar, ah, saca las historias, güey, ahorita le digo, este, que se conecte, que se conecte, ojo, que le caiga, que nos cuente Es que este carnal me estaba, este carnal del Julio me estaba contando unas historias, este, de acá de la comunidad donde vivimos, ¿no? Y este, y es de esas historias, de donde, ya sabes que es como, pues es un pinche pueblo, ¿no? Entonces, ya sabes que te cuentan esas historias de, no, güey, aquí era un panteón, esto era un panteón No mames, y, y ya sabes, de pinches leyendas urbanas, güey, de que las brujas, güey, de que, la casa de las parteras, güey No, no mames, güey, pinches, y luego me empezó, me empezó a contar historias No, ahorita vamos a sacar las historias de terror, no se vayan, gente, ahorita, ahorita, no, pinches historias Este, fíjate, me estaba contando, no sé si esto lo puedo, yo, me vale madre, ¿pa' qué me cuenta? La verdad es que ni siquiera le entendí bien a la historia, pero según entendí, este, que cuando, aquí en el pueblo hicieron, estaban haciendo la bodega de la capilla Uno de sus familiares encontró un cráneo, güey, un cráneo de una persona, güey ¿Y ustedes qué creen que hizo? O sea, lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, ¿no? Llevárselo a su casa, ¿no? O sea, se lo llevó a su casa, güey O sea, llámame loco, güey, pero y trato de no ser supersticioso y madre es así, güey Pero si te encuentras un cráneo, no te lo llevas a tu casa, güey, o sea Y luego todavía dice que me mandó, este, acá capturas, este, de que le preguntó a su familiar Y todavía su familiar le dice, este, ah, no, sí, 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 este, pero, pero no, o sea, no, no, no hay pedo, pues, o sea Es más, hasta tenía cabello, dice el cráneo, a la verga, güey Y, este, que de hecho eso no sé si sea legal, güey, o sea, según yo, esa madre Esa madre es como exhumaron, esa madre es un delito, ¿no? Bueno, este A la verga, ¿no? Este, y dice, no, todavía su familiar le dice, no, pero en día, o sea, nomás lo sacamos en día de muertos Ah, no mames, qué detalle, ¿no? O sea En Navidad, en Navidad lo guardan de nuevo No, man, así lo guardan junto con el árbol de Navidad, ahí, en la caja de las esferas, güey Que la habrá decidido a otras esferas Ya la, ya se, muchas esferas con cabello también Este, entonces ahorita vamos a sacar unas historias de terror, de terror De hecho vamos a reaccionar ahorita a unos pinches videos acá bien macabros Si ustedes, este, quieren que reaccionemos a algún video, manden el link Ah, sí es cierto, fíjense, vamos a reaccionar al Félix, al Félix Garcés que está aquí Este güey es el pinche igualado con el flamita, yo no sé si ustedes vieron este video Pero mi carnal es el claro ejemplo, güey, de por qué muchos luchadores se ponen mamones, güey Y voy a hablar de esto porque, güey, hasta yo le escribí, le dije, carnal, te pasas de verga, ¿no? Este, le pide un video a Flamita, con texto, le pide un video a Flamita de, mándame un saludo, ¿no? Y Flamita le dice como, pues sí, güey, pero, o sea, o sea, pero, o sea, sí, sí, ¿a quién? Pues a mí, no seas mamón, o sea, o sea, sí, güey Y todavía Flamita le dice, a ver, güey, pues grábale, un saludo para ti, ¿no? O sea, y le dice, todavía este güey le dice, ah, no te pongas al pedo No te pongas al pedo, como si le estuvieras pagando, gente No mames, güey No, eso está bien mal, banda, la neta Y digo, la neta, qué chido, Flamita, güey Yo al chile, este, justo hace rato, este No por mamón, güey, o sea, cuando estoy en las arenas y así Yo les grabo lo que me digan, cabrón Pero, este, mira, no te digo, no mames tú, güey, dice Y eso que Jaguar me hizo famoso, pero, te digo, mira, pinche igualado, vean Mira, me dice, me dice, güey, o sea, pinche igualado Lo he visto dos veces Lo he visto una vez, güey Y no mames, está bien, güey Vamos a hacerte más famoso Vamos a hacerte más famoso, güey No mames Este, pero bueno, el caso es que Si yo, yo por ejemplo, si yo ando en las arenas Yo no tengo pedo, güey, pero no mames, eso sí A ver, lo digo, nada mal de madre, lo voy a decir Estaba buscando la manera más útil de decir que me caga grabar videos No me pidan videos para, este, que, que, que mi hijo de dos años Que todavía no habla ni nada, o sea, ni entiende nada, o sea, todavía se orina ahí, este, en el pañal, güey Es tu super fan, y yo, no mames O sea, que, o sea, por qué sería mi fan, güey, o sea No está conectado el niño ahorita Eh, ya sé, un super fan estaría conectado ahorita Sí, güey, o sea, sabes, cuando, cuando no eres famoso, güey O sea, cuando no eres una persona famosa como yo, que, que no soy famoso, güey Pues claramente identificas, güey, a las tres personas que sí te siguen O sea, que dices, no mames, este carnal, eh, alguna vez o me compré una máscara O me lo topé en una arena, o, o sea, sí identificas, güey Cuando, cuando, cuando tienes de que dices, ah, no mames, no soy famoso, güey Claramente conozco a los dos o tres que sí son fans míos, güey Entonces que tú me vengas a decir, es tu super fan, güey, este Y mándale un video, y no mames, o sea, este No, 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 yo lo digo No, güey, no mando ni los videos que son, este Para mis funciones, güey, o sea Y no de mala onda ni que me ponga mamón, pero Pues luego sí, eso es un debate, ¿no? Luego sí pienso que No va a cambiar nada, güey, o sea, que yo mando un video Pues digo, ¿lo puedo entender? Si, si es un ejemplo Que tienes dos funciones el mismo día, ¿no? O trabajaste un día antes en Estados Unidos, güey, ¿no? Que la gente, no mames, pero aún así Si fueras el estelar, güey, ¿no? Y así de que, oigan Acuérdense que sí vayan porque sí voy a ir Sí, güey, justo siento que Que en ese tipo de situaciones sí jala el Mándame un video, ¿no? En que tú digas, este Oigan, gente, ahí voy a estar Nos vemos a tal hora, ahí voy a estar Ah, no mames, y ya el promotor Miren, ya confirmó su asistencia, ¿no? Pero a veces los promotores como que siento que Más bien ni siquiera a veces es los promotores Es la banda que luego no tiene mucha experiencia Si no funciona así es como Güey, mándame tu video Y yo, pero, pero, o sea ¿Para qué, no? O sea ¿Para publicidad? Pues que no, eso Que no, esa es tu chamba Yo, que no, esa es tu chamba Hacer la publicidad Luego no mames, suben el video Y tres likes, güey No mames, güey, ¿de qué sirvió? O sea, no es como que Cambió mucho la situación mi video, ¿no? Siento que muchos ya lo hacen más como por protocolo, güey De pedirle video a todos, güey Entonces, si me cago un poquito hacerlo No digo que no lo voy a hacer O sea, si me lo piden Y me... Ah, luego también esto, güey O sea, al chile, si eres un promotor Que me está pagando mi garantía completa Y, órale, güey, no me pilló ¿Cuánto cobras tanto? Órale, ahí está Sobres, mocos, papas, pelos y sas Vámonos, ahí está su video Con sobres, mocos, pelos Lo mismo, güey, le echo ganas ¡Ah, qué olas! Se lo grabó en HD Y, hola, ¿cómo estás? Cáiganle a verme No, entonces me aviento el speech chido, güey Pero si todavía me dijiste Ya es lo menos Échame la mano Te deposito Y más desde esa índole Y yo, bueno, órale, pues Está bien Pero hazme un video No, mames, güey La neta, así ya me da bloguerita, güey No, y es más Genuinamente a veces no me da tiempo, güey O sea, la gente piensa que ando así, güey Con la máscara puesta ahorita, así trabajando Oye, grábame un video Hola, ¿cómo estás? Este, sí, claro que sí No, no mames Pues yo estoy trabajando Estoy ocupado Y ya cuando me desocupo En la noche No mames Ya lo que quiero es irme a jetear Y cosas así, ¿no? Entonces, banda No me lo tomen a mal Bueno, tómenlo a mal si quieren No hay pedo Sí, porque ya no me piden Sí, porque ya no me los piden No, vale madre Si lo toman a mal O sea, genuinamente A mí no me gusta, güey No me gusta Y a lo que he hablado Con muchos luchadores A todos les caga, güey O sea, no conozco Un solo luchador que diga Este, no A mí me mama hacer videos, güey Este Me manda Me mama mandar felicitaciones, güey Es más El otro día, güey Estaba yo viendo Que en el grupo rancio Una persona puso Este Oye Es cumpleaños de De este De mi hijo Alguien que le mande Una felicitación Y varios luchadores Salieron a decir Yo se la mando Y eso está chido, güey O sea, tú te ofreciste Eso está bien chido ¿No? Que a ti te nazca, güey Decir, oye Eres mi amigo Oye, porque Eso sí yo lo he hecho, güey Eso sí Eso sí yo lo he hecho, güey O sea, de que A amigos míos Yo Este Les he mandado de que Un video felicitándose Amigo, ¿cómo estás? Muchas felicidades Supe que es tu cumpleaños No voy a poder estar ahí contigo Y con la máscara Y sé que lo van a subir Pero a mí me nació, güey Nadie me obligó Entonces vi que Una persona puso Que iba a ser cumpleaños De su chavito Y incluso hasta vi Que es súper crazy, ¿no? Puso ahí ¿Cómo se llama tu hijo? Y yo le mando el video Y la madre, ¿no? Bueno, total Que empecé a ver Que empecé a ver Que más personas Es que es cumpleaños De mi hijo Alguien que le mande un saludo Y ya está A los referis, güey No es mamada, güey Digo Y sin agraviar Si por aquí ando un referi Sin agraviar, güey Pero ya, güey Ya también quieren ser Protagonistas de todo, güey Sí Yo te lo mando Chingue su madre, ¿no? Y está bien, güey Está bien Pero Porque a ti te nació Pero fíjate El otro día Este Vi también que Este carnal A Mictlan Le respondió A una persona, ¿no? Que andaba pidiendo Este Salud Alguien que felicite a mi hijo Y Mictlan le dijo Carnal Este Yo te mandé el video Y me dejaste en visto O sea También dices Ya tú no mames O sea No sé, güey O sea, no sé Creo que yo Yo, yo, yo Le pediría Eh No sé, güey O sea, yo le pediría Estoy tratando de ser empático ¿Con el niño o con el luchador? No, pues con Con la gente que Que pide Regálame Mira, me quedé pausado bien Este Este Con la gente que te dice Mándame un saludo, güey Hazme una Que quiera hacer su compilación De un chingo de luchadores, güey Y que aparte la hacen cada año, güey O sea Digo, ah, no mames Hacen su video Como de 20 saludos Y Gracias a mis amigos Sí Sí, 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 sí Gracias a mis amigos Que me felicitaron Y yo, no, güey O sea, es como si No sé, güey No sé, no sé Es como Estoy tratando Ajá Estoy tratando como de no sonar culero con esto Pero es como si Compras un regalo tú en Amazon, güey Lo mandas a empacar acá, güey Así lo mandas a envolver, güey Como el José Torres, güey Y luego haces un video, güey Y te grabas Miren lo que me acaba de llegar Y te, na, mames, güey Es como engañarte tú solito, ¿no? ¿Sabes? O sea Como un Un compañero luchador, güey Que no voy a tomar, güey Que también una vez Oye, ¿le puedes decir este A Travis Y acá con el Psycho, güey? Oye ¿Pero me puedes felicitar en video? Y hasta una vez Travis me dice Pero si no lo conozco ¿Cómo lo voy a felicitar? Tú dile que sí, güey Tú felicítalo Órale, pues Ya lo felicita Y todo el pedo, güey Entonces Digo, al chile Está bien Es válido, güey Pero sí siento que es un poco Como Como engañarte tú solo, ¿no, güey? Entonces Esa es La opinión que nadie me pidió Y este Y sí, justo Si ahorita estamos Por ejemplo, ahorita Ahorita que estamos transmitiendo Si alguien al chile me dice Güey Es Es este Mi chavito de tres meses Es tu super fan, güey Y ve todas tus luchas Y no se pierde ningún podcast, güey Este Yo le mando su felicitación Ahorita en corto Graba tu clip Y no tengo pedo, güey Pero si tú Me estás insistiendo acá De que por insta, güey Porfa, güey Y ya Y si tienes el video Y sí, así Igual así, igual De pinches igualados Como el Félix, así Pues cámara, güey No te pongas al pedo Dices No, güey No mames Antes no te soltó un vergazo De pinche Es la mitad, la neta Se vio bien buena Anda, güey Otro güey Te hubiera papeado, la neta Es más, güey Yo Yo Que la neta Este No soy ni famoso en nada, güey A mí me hubieras dicho eso Al chile Yo si me hubiera aguitado Si te digo Ah, pues nada, carnal, ¿no? Porque Pues no mames Te estoy haciendo un favor Dijo Y lo dijo Te emputas, güey Entonces, bueno Ya papeamos al Félix ¿Quién sigue? Ay, no mames Dice Saludos al huesito Que solo lo sacan En la ofrenda De día de muertos Así, güey Hasta le pusieron nombre, güey Huesito No, está cabrón, güey Mira Paul dice Bien, bien, bien Dice Pinche Félix Igualado con el flamita Deberías de subir Detrás de cámaras De cada capítulo De podcast que graban Oh Justamente ¿Qué crees? Ya se me había ocurrido, güey Pero nomás Luego graba Para empezar Luego se nos olvida Se nos da el pedo Es que yo esté grabando Todo el video Que sí Yo sí les pido Que graben detrás de cámara O sea Es que hay mucho Esa es la idea Así queremos presentarles Un formato detrás de cámaras Entonces eso Eso los iba a subir yo A mi perfil De Tóctic De la red social Este Pero Pues la verdad Luego se nos va el pedo, güey Se nos va el pedo O sea Ya cuando vemos Ya estamos en No grabamos nada, güey Valió ver Y luego Lo peor es que Luego estamos Platica y platica No, no mames Si tenemos varios videos Tenemos varios Tenemos varios De que yo le digo a este güey Prende la cámara, güey Yo siempre Esa es mi pelea En el podcast Que yo llego Me siento Y le digo El episodio más reciente Es con Con el fresero Y la neta Estuvo bien chingo No, no mames O sea Mágico mi brother Para empezar Llegó temprano Este Le dijimos ¿Qué onda? ¿Quieres comer algo, carnal? Dijo No, no, no Pues grabamos Dijimos Pues sobren mocos Papás pelos Y se usamos a grabar en corto Y que nos sentamos a grabar Y que mi productor Estaba con una cara de emputado ¿Hora qué, güey? Es que la computadora No reconoce la consola Para el audio O sea No íbamos a tener audio Estuvimos a nada De decir Güey Pues ya grabamos así ¿No? Y nada Ya entonces Se tuvo que mover A otro lado A conseguir este Bueno Por su computadora Y pues nada Tuvimos una hora En la que La neta Bien fresa Se pudo haber agüitado De decir Puta Vale madre O vengo con el tiempo limitado O lo que sea Y no Todo lo contrario La neta Este Le invitamos una cheve Le echamos un traguito Y este Estuvimos platicando Y como una hora Y plática Y plática Pero machín 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 Todo Gran parte De lo que Bueno no gran parte Pero muchas cosas De las que contó En el episodio Y nos las contó A nosotros antes Con más detalles Y quemando A un buen de banda Y diciendo Muchas cosas Muy Que nada O sea Ni de pedo Se pueden decir Públicas Y Y fue como Wow No mames Que pedo Entonces ya llegó El productor Le dije Güey Chinga Ya prende la cámara Güey Porque se nos Está enfriendo Este pedo O sea Ya estábamos Con el calor De la plática Bien duro Entonces por eso Ustedes Cuando ponen El episodio Y arranca Arrancamos Con esa pinche Energía De que ya Estábamos Pues ya traíamos Un ritmo De plática O sea Ya no era como ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nah Pero ya nos Ya nos saludamos Güey Ya platicamos Ya entramos Este Derechito Derechito Este A la pinche De brezas Aprendí Que las mujeres Son como Como la bola Blanca de billar Oh sí Mi compa Estaba ahí Y le dijo Güey Las mujeres Son como O sea El amor Güey En el amor La mujer Es como La bola Blanca Güey Porque Güey Dijo De acuerdo Como A como O sea Ahora siendo Retrospectiva Creo que El análisis No es muy bueno Pero él dijo Güey Tú puedes Direccionar Hacia dónde Quieres Hacia dónde Llevas A la mujer No güey Y yo dije Pero cómo La llevas Güey O sea De acuerdo A cómo Le pegues O cómo De acuerdo A cómo Le pegues Sí güey De acuerdo A cómo Le pegues Qué tan fuerte Güey O dónde Le pegas No O sea Entonces Creo que No era la mejor O sea La mejor manera De analizar Pero bueno O sea La intención Era buena Este Dice ¿Con qué comediantes Te gustaría hacer Colaboración? Miren Me gustaría grabar De comediantes Wow Me gustaría grabar De inicio Así de inicio De inicio Macario Brujo Macario Brujo Es de mi top Así de comediantes Así Macario Brujo Me gustaría grabar Con Hay un comediante De Tijuana Que se llama El Manolo El Manolo No mames Al Manolo Lo conocimos Acá en Toluca Bueno en MTP Y no Pues dígate Que hasta Yo lo vi Dije ¿Quién es este carnal? Qué pedo Me suena repartir tarjetitas Y eran de su podcast Tiene un podcast Váyanlo a buscar A Instagram Se llama El Manolo Ahorita veo Cómo se llama Está como El Manolo Pud No El Manolo Pud O algo así Es un güey Que se parece a Slobotsky Ahí lo van a ver Y dice No está cabrón Tiene un humor Increíble O sea Javor Yo estábamos Miamados Con ese carnal Todos el público Estaba así como Qué pedo Qué pedo Y la única mesa Nosotros No 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 Tiene un humor Muy 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 Que no sé Si es para todos Tiene un chiste Que a mí me fascina Digo No lo voy a contar Exactamente Igual Con él Da más risa No Pero en resumen Dice Este Este Oigan Les quiero compartir Que vamos a ser Voy a ser papá Mi novia y yo Vamos a ser papás Y toda la gente Le aplaude Y todo Y no manchen Estoy bien contento Y todos Y el güey Es nuestro primer aborto Y de eso va su humor De eso va su humor Está increíble El Manolo Me gustaría grabar con él Este Me gustaría Grabar con Lizeron Lizeron Porque Creo que podemos hablar No Ya fuera de corto Ella es bruja Tal cual Ajá Es bruja Entonces Creo que podríamos Ah Prueba Hacer preguntas bien interesantes Me gustaría grabar Pues obviamente Así me voy Como de que a lo top Pues sea Un franco Un Aldo Show Aldo Show Me encantaría Aldo Show Me encantaría Grabar con 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 Ah con Lalo Elisa Raras Que No voy a decir nada Pero Pero Ahí No voy a decir nada Pero voy a dejar esta seña Así nos hizo Ah no es cierto No 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 Este No sé Quizás un día Quizás un día Lo único que les puedo decir Es que Ya sabe de nosotros Ya sabe de nuestra existencia Y eso es ganancia Este Con quien más me gustaría Grabar de comediantes Bueno ahorita si me acuerdo Pero no Con Macario Y algo que les puedo decir también Macario Brujo Ya también ya sabe de nuestra existencia El Tucano Oigan tenemos episodios Con comediantes Y casi no los apoyan Este Tenemos un episodio Con el Tucán Guzmán El Tucán Guzmán Si ustedes no lo topan Es Un remediente Y Y Topan a Beto Gutiérrez De En TikTok Pedas Bueno hagan de cuenta Entonces no Pero mi carnal Está muy cabrón En la comedia Está muy cabrón Y en Monterrey Tiene un nivel Muy perro O sea Al grado de que ha salido En el programa Con este ¿Cómo se llama Este No 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 Bueno si Ha estado con brincos Dieras Wey Estuvo en el programa De este En zona de desmadre En zona de desmadre Que es un programa De comedia Muy cabrón Estuvo con Franco Escamilla Entonces el carnal Está muy cabrón Y tenemos un episodio Con él Y nos contó Cosas muy interesantes Lástima que no se entiende Ni madres No pero No así se le entiende A huevo que sí A huevo que sí Tenemos uno Ah fíjate Ahorita vamos a Ok Estoy seguro A ver Voy a poner ahorita un video Ya vamos a empezar Con las reacciones Porque les quiero poner un video De esos del Bebecito Bebelín De Brandon Marure Estoy seguro que la gente Lo conoce en TikTok Si tú te lo topas Imagínate que un día Tu bebecito Bebelín Y la madre Y estoy seguro que la gente Se ha topado con un video De él Porque en TikTok Tiene no sé cuántos Millones de reproducciones Es muy famoso El carnal en TikTok Y en YouTube con nosotros Ay wey No le fue tal vez tan bien Porque a lo mejor No lo topan Que se llama Brandon Marure Vea Este Y está muy bueno Ese episodio Hay unos episodios Muy buenos Muy buenos Este Eh Tu 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 Eh Sí Ok Ahorita Ahorita continúo con esa pregunta Fue muy buena tu pregunta Bro Que bueno que También haces buenas preguntas Y no solo pides Saludos Por cierto Saludos Eh bro ¿Cuál fue tu Mejor experiencia en la San Juan? Ninguna wey Salir con vida wey No no es cierto Que no se rompa la segunda cuerda wey O sea no sé No Ok Ya no voy a decir nada No voy a decir nada No vamos a quemar ese chiste wey Ya no vamos a quemar ese chiste wey No Eso está mal Eso está mal Me muero No No De risa No Ya Ok No ya me muero Ay ¿Cuál ha sido mi mejor experiencia en la San Juan? No pues Ay las Es que fíjate Eh Es que Creo que no he tenido como luchas tan 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 relevantes ahí que yo recuerde Pero he tenido buenas O sea Por ejemplo Por ejemplo No las micheladas pero las de arriba dicen todos Las de arriba Las de arriba Sí 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 Te las dan con piquete de culo No están deliciosas las piches micheladas de la San Juan Si ha sido granal Si o no las de arriba son las chidas Y luchísticamente no sé O sea creo que Todas todas La verdad siempre he disfrutado este Todas las luchas que están en la San Juan Es una arena que Si te soy sincero Me da mucho miedo O sea me da miedo llegar O sea como Sí como entrar a esa zona Al Chile Soy culo y me da miedo Pero la verdad disfruto muchísimo la arena No no Disfruto mucho No me acuerdo exactamente Cuando fue la primera vez que me paré ahí Pero Sí sí siempre siempre lo he disfrutado mucho Ahorita sí me acuerdo Te doy más detalles Eh Dice Porque no invitas Los hijos de lucha Al José Roberto Es un cosplayer Es una morra A chinga A chinga Es una chava de tiktok Que se pinta como de payasito Y hace tiktok Es como con cara de payasito No me estamos a buscar Es una morra ¿Es hombre o es? No si es una morra Es una morra que está bien luria ¿No güey? Que se hizo famosa Porque se robó los huesos De una paloma Una mamada así Ay no sé quién es la hizo Sí güey Ya sé quién es Estaba peleando con otra Que se pinta de payasito Ya sé quién es Y que se ve Que está acá como Un pinche nachita ¿No? Para que vean Bueno miren Bueno ya van conociendo Al Félix ¿No? O sea Y yo Ah es una que está Bien pinche rara ¿No? Bien pinche loquita Ah bueno No si ya sé De quién me dices Güey Sí 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 Es una morra Que trae su Sí Ya sé cuál Eh Disarmen un episodio Con Ares Belial E Impulso Ya se divorciaron No se hablan Güey No es cierto No es cierto No güey No no sé Pues es que Sí me gustaría Armarlo con los tres Con Beli Ya tenemos La idea inicial De hecho Era grabar con Impulso Y con Belial Pero Impulso Se enfiestó Un día antes Y no llegó Estuvo bien Cagado güey Porque Se enfiestó Y le salió un compromiso Ay le salió un compromiso En la mañana No sí güey Esto estuvo muy cagado Güey Porque Eh ya estaba hablado Güey Que no pues vamos Este a Estaba hablado Les dije carnal Les podemos grabar Asayasano Que sí sin pedos Güey Y ya la mera hora Me habla el Belial En la mañana Carnal Ayer la neta Nos fuimos a luchar Güey Y pues el Impulso Se enfiestó Un poquito de más Y creo que anda Medio indispuesto güey Y no me contesta O me dijo Que iba a llegar Más tarde güey Dice yo Ando al 100 Ando chido güey ¿Qué pedo? ¿Le caigo yo solo? ¿O después? ¿O qué? Dije no Jálate tú Y la neta Le cayó Y grabamos con Beli Cuando estábamos En el estudio Me marca Impulso Yo ya sabía güey El contexto Me marca Impulso Y me dice Este Oye carnal Pinche voz acá Este Oye carnal Eh Soy el cibernético Eh hola Soy el cibernético Seguí el devorador De pantaletas Y me dice Carnal Este Es que me salió Un compromiso Y yo Güey Ya me dijo Que estás crudo Güey No hay pedo Y ella Ah no Este No pero Este Pero lo armamos después Sí no hay pedo Y entonces sigue pendiente Sigue pendiente Con Ares ya Tuvimos el acercamiento Un día Pero luego ya No nos contestó Luego ya No nos contestó Tuvo otro acercamiento No 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 Ya no se cuadró Simplemente Es que andábamos en Monterrey Y él tenía otra lucha Entonces la idea Era armarlo Como antes de la lucha Y pues ya Ya no Ya no dio tiempo Pues ya no se armó Pero ya Él ya sabe Ya tiene la invitación Y A mí me gustaría Que lo pudiéramos armar Este En Ahí en el estudio Sería increíble Entonces seguramente Que Que Sí Le voy a comentar Y a ver si se quiere jalar a Toluca Es que si luego es el pedo güey Que luego no quieren jalar a Toluca Vamos a Voy a Miren ya Ah Uff Arme un episodio con Ricky Marvin Miren Miren Les voy a contar algo Les voy a confesar algo Hace como Hace como dos o tres meses Íbamos a armar episodio con Ricky Marvin Ya estaba así El tirote Pero Este Pues por circunstancias De tiempo Y cositas Así es que hay veces que Ay no Es que si les contara Cabra La cantidad de acercamientos Que hemos tenido Y hemos estado así De grabar Con un buen de gente Y por una u otra razón No se arma Y ahí anda con la que decíamos No pues Ni de pedo Podríamos Y de repente Boom Se da el chance Y se arma Se arma así De que en cortísimo Es muy 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 efímero Muy raro Este Les puedo decir que Si ya tuvimos Si pues ya con Con Marvin Ya sabe Y seguramente que cuando Para empezar Cuando ande en México A través de Apple Porque trata triunfando En el extranjero Pero cuando ande de regreso Seguro que estaría increíble Con Marvin Me contó Unas Estuve entrenando un ratillo Con él Y no hombre Me contaba Unas Y luego entrenábamos Nomás él y yo Y no hombre Me contaba Unas anécdotas Guau Mágico Mi brother Esas anécdotas Que pues nada Tampoco podría contar Él en un podcast Pero no mames Mágicas Mi brother Este Fíjate Un video con alas de acero No manches Mi ángel Ya tenemos uno Carnal Ya tenemos uno Ya tenemos un episodio Con alas de acero Con alas de acero Ya tenemos episodio Con alas Este Ya tenemos también Con hologram Con hologram No digo con aramis Es que no podemos decir Que es el mismo Invita almuelas A echar la plática Nomás le voy a hacer así Mira Ah Mira No voy a decir Alumuela Ahí la dejo Este Vean por seguro Que un día van a tener Esos episodios Capítulo con Conan Big Y miren lo que trae Gursa A ver Con Conan Big Miren Miren No más que también A ver la voy a dejar así Estuvimos así A ver ¿Qué es un limón? Yo hay un limoncito Estuvimos Así Así Nada más Pero así De que nos mandara A la ver Estuvimos así De armar un episodio Con Conan Big Reaccionamos Reaccionamos a Oiga no mames Lo de No hubiera estado increíble Lo de La triple manía Lo de la parca We Lo de la parca Me dijo Jaguar la estaba viendo Y me dice Pero yo la estaba viendo Como retrasado Así No O sea Le estaba Entonces ¿Cómo lo digo ahora? Lo estaba viendo Con retraso Con delay Con delay Ah con delay No Él Él estaba viendo Este Avanzado Avanzado Así Él Él estaba viendo Primero la transmisión Pero estábamos Hablando en el chat ¿No? Y ese Y me dice Wey no mames Está sucediendo Este pedo Pero él lo veía Que te gusta Unos 30 segundos Antes que yo Y luego de repente Me dice Wey viene un momento Bien turbio Wey Y yo No mames Que pedo Y agarro Y ya cuando yo Vi lo de la parca No mames Mi primera impresión Fue gritar Dije No No Y dije Se mamaron Se mamaron Y yo estaba así Pero porque No lo podía creer O sea De que dije Que acabo de ver Wey Y lo primero que dije Fue Wey A quien se le ocurrió Esta madre Wey O sea Al chile No sé si me gustó O no O sea En el momento Fue que dije No Esto está mal O sea Yo dije Esto está mal Wey Esto está mal Ya cuando entendí El concepto De todo lo que estaban Haciendo Dije Ah ok Tal vez Un homenaje Wey Tal vez Pero dije No mames O sea Mira si hubiera sido Una imagen El puro traje O O que no abriera Los ojos Wey Y eso ya era ganancia Pero no mames Acá De que Dices Oh lo vienes Wey Esos pinches ojos Wey Nomás se los he visto A dos tres valedores Wey Y andan Bien pinches Este Andan ya bien pinches Que este Acá atravesados Acá De que Oh no mames En mi canal Lo primero que gritó No mames Lo exhumaron No estuvo bien turbio Ese pedo Wey Listo muchachos Vamos a reaccionar A este pedo Porque pues A ver si no No lo tira más lucha Y si no Pues ya ni pedo A ver Hay los audífonos Del momento Aguanten Este Más lucha Por favor No me reclames Este video Wey No pretendo lucrar Con Bueno si un poco Wey Un poco Para que te digo Que no Con tu video O sea voy a lucrar Pero poquito Wey O sea poquito No es cierto No Ahí me dicen Si está bajito Ah Te lo escuchas Va No Déjale adelante Ahí Porque Ok Supercalo Oh si recuerdo Freestyle 25 pases dobles Para el próximo viernes 31 de julio En la arena Caracoles En Naucal Para Estado de México Donde ¿Cuál güey? El Es el jaguar Y yo el Bernardo ¿No? El jaguar No mames Güey No mames Si nos parecemos Da güey No mames Mira El jaguar El iron Y el fresero ¿No? No 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 Atrás Atrás Aquí Aquí El Oscar No el productor Aquí en chingados No mames A ver Y obviamente La invitación Para el aniversario 3 No que triste La neta No güey No déjame cambiar No que triste Cabo La próxima No no Mira La neta Lo voy a quitar Bueno mamá Lo voy a quitar Por respeto güey Porque yo sé Que no me voy a Me voy a reír De cualquier madre Y no es un gran video Para reírme Por respeto Lo voy a quitar La neta Déjenme río De Kung Fu Va Vamos a ver uno de Kung Fu Uno mames A huevo Uno de Kung Fu A mí me gustan gordas Y que huele a pipí Gordas y feas Dicen Mira chiquita pero chueca Este güey No mames Este güey Que pedo No mames Ay a la verga Este No mames Vamos a ver Ay a la verga Mira Ándale con Paco Stanley De invitado A ver A ver Vamos a ver esto A ver No A suerte La adelantamos Güey Estos sketch Así de la calle Pero esos que hacía Paco ¿Cómo se llamaba esa morra? No me acuerdo Mataron a Paco Esa producción No la tenemos nosotros Ándale Sus nombres de sus programas Ándale Acábatelo Ya estuvo Sopes Mocos Papas Y sobres Pelos ¿Qué mamada es esa? Ah güey Aguanta 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 Wow Esto es Muy rápido No mames Es supercalo Güey No cual supercalo Es que es Conan Güey Mira No mames No Está chido güey O sea Como que obviamente Yo tenía la idea De que Si bailaba Y cantaba Y todo ese pedo Pero nunca Creo que nunca La había visto güey Guau Mi personalidad Se basa en ¿Cuántos años Tendría güey Ahí Conan Pues Ya era este Tampoco No No manches No man Me daban carteles Güey Que locura güey Eso era una Mira A mi A mi me sorprende Mucho güey De inicio obviamente Pues que ya no se vea igual O sea Bueno Es que pendejo Como espero uno Que se vea igual Pero la verdad Este O sea Me resulta muy nostálgico Es lo que quiero decir Que ahorita yo lo veo Y digo No mames Que pedo No puedo creer Que ya pasó Tanto tiempo Eso es lo que quiero decir Realmente Que no puedo creer Que ya pasó Tanto tiempo Y también Que Mira Dejando de lado Si les gustaba O no el estilo Pues que ahora Se le demerite ¿No? Como decir Por ejemplo Apenas escuché Este El podcast De Donde salió Don faraón Don faraón Puta madre Mano Güey Y se aventó Dos tres comentarios Que si dije Wow 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 Y el incorrecto Es uno Güey Dije No mames O sea De repente dijo Mira No quiero poner palabras En su boca Como él lo hizo Pero si dijo Algo como Pues Y un extranjero Que vino a Este A Como Casi casi A quitarle el trabajo A los mexicanos ¿No güey? Y yo dije No mames Güey Y se aventó Dos tres comentarios Acá güey Bien racistas Güey O bien elitistas Como lo quieran ver Y dices No mames Que pedo Güey O sea Esto está mal Pero pues Como ya es un señor De Setenta y tan Sí Setenta y siete Pues se le perdona Güey O sea Digo No es mamá Sí güey Es la generación Que creyó Que estaba bien Pegarle a su esposa Él decía Es como la bola blanca Él llegaba al villar Y decía La bola blanca Es como tu esposa Güey Así Hace un año Me invitó al programa Y hasta ahorita Pero para que vea usted Que poco a poquito Las cosas se hacen O en qué plan Viene usted O qué cosa Le estamos formando Lo que quiera Oye viendo también Este contexto Paco Stanley También Tenía Este Buena estatura ¿No? O sea Como que se ve que al menos Si me di acá Un que Como uno ochenta Yo creo ¿No? Un A lo más Es que pido Hay un calvo Y luego un güey Con máscara Y sus lentes Lo que decía yo Siempre hay un güey Que se pone una máscara Y aparte se la pone Toda perra chueca Güey Ay apenas vi un video Así del burro Van Ranking Güey Y se pone la máscara Del santo Y así Toda pinche Así güey Y viendo Este Así está bien Así Así está bien puesta Y dice No mames güey ¿A poco Si estás tan imbécil güey? Ahora sí ¿Qué? El cinturón El cinturón Güey ¿Cómo has de estar? Muy bien mi querido Codan Qué bueno que está con nosotros Dice que además Es una gratisima sorpresa Encontrar que Le dio usted al rap Y le he encontrado fuerte Gracias a Dios La gente me están apoyando Y gracias a los integrantes Grupo Caló Que me hicieron la producción Les quedó muy bonita Grupo Caló Oh Necesito que me meten más La música al radio Sí 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 Pásale ándale Siempre Güey Qué loco güey A ver a ver a ver Acá está alguien hablando De la lucha A ver Antonio Peña Antonio Peña Que el bueno es el perro Haguayo, ¿no? Fin del año Sí Ok Sí 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 No mames Don Bobby Lí Qué pedo A mí me gustaría Hacer un programa Como ese Hola, ¿qué? Ay, papá ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije, güey? ¿Qué te dije? A ver, es que es por los lentes, ¿no? ¿O qué? No 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 ¿Qué te dije, güey? Siempre Siempre hay un cabrón Que no se sabe poner la máscara, güey Que se la pone acá toda perra chueca, güey Así está bien, carnal Lo tuyo, amigo Vamos con la parte fuerte del programa Ahí le va Ay, no mames Esta Esta tarde Aquí su amigo Green Shadow Sombra verde en español No mames Una presentación al estilo Green Shadow Dice así Con su tierra, figurilla y apariencia bonita De las mil Sobrino de Benito ¡Ah, no mames! Güey Esta imagen es muy épica, güey O sea, ver a A Paco está Vestido Como Conan O también podría ser Miguel Hidalgo O Juan Gabriel Elton John Elton John, güey Podría ser este José María Morelos y Pau Ay, pendejo Yo dije Miguel Hidalgo, ¿verdad? Era José María Morelos Sí, pues también Sí, sí, sí No mames Mira Está épico, güey El sobrino de Benito Eran contendientes Que se enfrentaban entre sí O contra una tierra No, güey Qué pinche A ver, deja Mames Esta me encanta esta presentación, güey Sé bien verga, güey Me debería de hacer una así Qué buen gusto Mi expectativa es realidad Se puso unas vallitas Que locura, güey Y usted las diseña Sí, los zapatos también ¿También? ¡Woooh! Las medias, todo Está bien, está bien bonito Este también lo diseña usted Los zapatos a huevo Oye, ¿cómo se siente usted mejor sin máscara o con máscara? Sin máscara Sí ¿Y cómo pegaba usted máscara? ¿Y por qué el faraán no salió ahí y tan chingón era, dices? Con máscara Sí, ¿verdad? Oh, don faraón Juan Dijo, tuvo los huevos, güey Que digo, esto no me consta No me consta a mí O sea, yo Es un pinche Inútil de la historia Pero dijo Tuvo los huevos de decir ¿Conan sí está famoso? Cuando yo me retiré Porque yo le dejé mi lugar Gracias, don faraón ¿Cuándo viste a Paco Stanley vestido del faraón? Sí, ¿cuándo viste a Paco Stanley vestido del faraón, verdad? O con todo respeto, verdad A Paco Stanley Una gran disposición para una cantidad de cosas tremendas Porque además, de veras Viste que normalmente un agente que está dentro del espectáculo Se dedica exclusivamente a lo que es lo suyo Como en el caso de las luchas Y él ya está abarcando otras cosas En las que también van a funcionar horrores Abriendo posibilidades Y además muy bien Gracias, Conan Gracias por su invitación Y que le vaya bien en su programa Que es mi favorito Este Que le vaya bien en su programa Dice Bueno, pues te tengo malas noticias, Conan Venga 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 Domino, domino, domino Eh, eh Eh Eh, caritas Güey, qué locura, güey ¿Qué pasa? Así es todo el programa Güey, sí Ahora se cambió otra vez Vamos, ya más o menos Es que yo con la chamarra Ahorita no se me nota mucho Es más Vamos a ver Y acá ya se cambió otra vez Sí Así se inició Conan Me platicaba aquella vez En el avión Que se inició jugando basquetbol ¿Verdad? Guau Qué locura Muchísimas gracias A todos Qué locura, güey O sea Mira Por eso me sorprende mucho Que la banda se atreva Como a juzgar también Eh A A Conan Así como de De tal manera ¿Sabes? De tal manera Que digan Mira, tengo unos pinches pelos todos Este Me sorprende que Que se atrevan a juzgarlo Así como Nah, no mames Conan Que O sea, como Mal, güey ¿Sabes? De expresarse mal Y no por chuparlo, güey Pero pues la realidad es que Pues Les guste o no Hayas sido Gran luchador o no Nah, mames O sea, si fue una pinche estrellota, güey Y Estuvo con Paco Stanley, güey O sea Dices tú Nunca había Paco Stanley Vestido a del faraón, güey O sea Llámame loco, güey Güey Chicharrini Güey Esto está Esto está Los chicharrines Los chicharrines, güey Esto lo tenemos que ver, güey Esto, esto, esto Güey Ellos hicieron pinche popular Esta Esta pinche canción, güey No, mames Ay, güey, ay, güey Eche el micrófono hablando Mueve y mueve, güey No, no mames A ver Ah Ok, hagamos esto juntos, muchachos A la verga Ay, Jesús Dijeron No, mames Los chicharrines, güey 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 Es un rola Güey, es un rola Hey, hey Güey, dos mames Los chicharrines, güey A la verga, güey Güey, fuera de mamada ¿No crees que funcionaría un luchador así, güey? O sea, que es algo así Con su traje cita y bailando Ahí está Latin Lover, güey Ay, no, güey, pero Un payasito bailador No, no sé No, no sé O sea, que salga así con su botarguita, güey O sea, ya está luchando una botarga, güey O sea, que más da que salga uno vestido de payaso No, así O sea, ya estaría cagado, güey ¿Pero qué? ¿Ya sé quién es? ¿Qué es eso, güey? ¿Ustedes? ¿La abuelita, hijo? ¿Cómo estás? ¿La abuelita? ¿Cómo está, abuelita? ¿Bendecida, hijo? No, es comedia muy Sí Muy tradicional, güey Y está muy épico, güey Qué locura, güey Me encanta A ver, déjale Pongo acá la audiencia Para que vean qué pedo A ver Hola, sí, mano Mil máscaras en Japón, güey Chingas a tu madre Eso ya no sé Voz de quién es, pero Chingas a tu madre Ah, es de este Del Picudo Ah, es de Don Picudo Es que luego se me revuelven las voces No, ahí está Y eso nomás Vamos a ver Que locura Estamos hablando que esto es No, no mames Ve la raza, güey Ya está No, mames Surrola y ve la raza Ya como está corriendo, güey Mira, güey Ya hay un cabrón Levantando la cuerda Ah, pero es para el anunciador Güey No, no, mames Fuck, güey A la bestia No, 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 mames Esos son fucking ídolos, güey Esos son ídolos, güey O sea, leyendas, güey O sea, sin mamada Que ahora se les falte al respeto Imitándolos Puta madre Güey, no mames No, no, no mames No, ve, ve, güey Qué pinche locura, güey Contra Baba y Jumbo Mira, llámame loco Pero según yo Hasta estaban más ovacionados Los mexicanos, güey Ixan ¿Me vas 1965? ¿V do whatever ríe No... Taneo Como living Taneo 哎 Taneo no mames wey flores mira wey con flores no mames no que locura wey ve no mames esas presentaciones también bien bonitas wey sus máscaras wey ve no mames siempre aventaba su máscara esa chamarra está muy bonita wey no mames no mames que loco wey no me digas que la lucha duró cuatro minutos wey o tres ahhh ooooh 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 cabrón era eso y los pantalones acampanaron dos caras ve wey pinche elegancia de dos caras siempre me ha gustado esa elegancia para las llaves wey para poner una llave un algo wey siempre bien elegante cabrón dos caras dos caras ve esa lucha no mames a huevo ooooh el mira ahorita está diciendo puta madre casi me arranca la máscara no ooooh esto papá uff hoy que se habrá echado en el cabello una peinadita hubiera estado bien jajajaja no con todo respeto ahhh no mames oooo oooo Oh, qué elegante, papá. What? La vuelta, la vuelta. Sí, a huevo. Cachetadas, a huevo. Cachetadas, a huevo. Puta madre. Oh. No me digas que ya va a acabar, güey, porque mil máscaras no ha entrado, güey. Y faltan 45 segundos, papá. Ya, mi madre, que la va a llegar y... Puta madre, va a decir. Güey. Dime que va a entrar a rendir. Dime que va a entrar a ganar, güey. Ah, parte 1, güey. Yo dije, no mames. Puta madre. Hermano. Dos caras-san. Y... Oh, mira, mil máscaras contra último dragón, güey. Este sí lo voy a ver, güey. Último dragón siempre fue de mis referentes, güey. Venga, venga, venga. Ah, no mames. Por algo le decían Mr. Personalidad, ¿no? Me imagino que el señor es muy alto. Vamos, vamos. What? Mira, estoy como los japoneses, güey Nomás viendo Qué pedo, güey O sea, es que No sé, güey O sea, pinches movimientos Aunque parezcan sencillos La elegancia, güey Sí, justo es lo que yo también ando viendo No, no, no Mira máscaras Vean, no mames Ni el saludo, papá Bien, bien, bien No, quién sabe qué edad tendría ahí el don Pero seguro que tenía su edad Y fiche, fisicaso siempre, güey La neta ¿Qué? 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 Güey, no Estoy como los japoneses de así Estoy como el referee, güey Ah, no, mames Ay, papá Otra vez la misma Esa ya la hizo En cualquier juego ya le estarían diciendo No sé, ¿sabes? Otra hoja de pedo, güey Otra vez a la... Ah, papá Güey Ah, no, güey No mames El intercambio de conocimientos, mano Uuuh Güey Güey, esta lucha sí ya me dejó acá No mames, qué pido Ah, qué chido, güey Ah, qué chido, güey El toque... Eso, sí, a huevo Ah, ah, ah Ah, qué, 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 qué Mira, Mil Máscara lo quiere llevar a un toque de espaldas Y no se dejó... Mira 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 Mira, mira Mira, no se dejó No se dejó llevar al toque Güey, no mames Mira Intercambio de conocimientos Intercambio de conocimientos Ah, mira Ah, ah Ah, no va a aflojar, puto Ay, perdón Ah, no va a aflojar Mira Ala, bestia Déjenme ver algo No sé No sé si este lo está tapeando, ¿sabes? Como en otras disciplinas donde haces el tap de que, hey, hey, hey Como me estás lastimando, ¿sabes? Mira Ajá, mira Mira Y lo está tapeando para... Y mira Hey Guau Perdón, no, no quiero verme como que estoy descubriendo el hilo negro, pero Son detallitos que yo nunca había... Nunca me había puesto, güey, a ver una lucha de estas, güey De estas viejas, ¿no? Así Nah, no, güey, no No se deja, mira Oh, papá, ya Se está garroteando Se está garroteando, dice Mira Mira Ah Oh, no mames Intercambio de conocimientos Permítame hasta su expresión de La madre otra vez Intercambio de conocimientos No, güey, pues es que... Digo, no sé A lo que se escucha El señor también Don Mil Don Personalidad No creas que... Era... Este, acá Flojito, güey O sea, también se cuenta la leyenda que... Pues que era... Duro, duro el señor No te daba ni el saludo, papá Nunca me había puesto a ver una lucha de... Don Mil, eh La neta O sea, yo lo conozco por la leyenda que es Pero nunca me había puesto a ver una lucha, güey De él Entonces, genuinamente Esta es la primera vez que lo veo luchar, güey ¡Oh! Ya Güey, un tope y ve como... No, mames A huevo, a huevo Mira Ay, la raza Plancha, plancha, plancha Sí, a huevo De dos topes y una plancha lo rindió ¡Noooo! ¡Miren más, caras! No, pero lucharon un chingo, güey Mira, dos caras Mira, es que... Vale, madre Si quieren seguirse quedando o no Yo lo voy a ver ¡Oh! ¿Cómo entraba, güey? Mira Güey, nunca pensé O sea, yo la neta nunca había visto a los dones haciendo Mira nomás Bonito, papá, limpio Y a ver Y ahora viene un cabrón ¿No? En los entrenamientos Sí Que pesa 60 kilos a decirme No puedo hacer esa entrada Porque... No, güey Es que... Esas son cosas para aéreos, güey ¡Chinga tu madre, güey! Qué bonita chamarra, güey ¡Gego! 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 ¡Dosu! ¡Dosu! ¡Clara! Mira bien ágil Nunca lo había visto luchar tampoco, güey Perdón Si estoy fallando como... En el medio Le estoy fallando al medio, güey Está perdón, me respeto Luchador borracho ¿Luchador borracho? Reaccionado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, con borracho! ¡Ah, no mames, no! ¡Dosu! ¿Luchador borracho? ¿En Japón? ¡Ja, ja, ja, ja! Luchando con... ¡Eh, es cierto! ¡Guau! ¡Oh! Mira, mi carnal no se despeina ni nada, eh ¡Ah, esa llave está bien chida, güey! ¡Esa llave está bien bonita, güey! Bueno, eso... Sí, no mames ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa me la enseñó mi profe Rey Gato, güey? Y Rey Gato se la aprendió, supongo, a dos caras Porque se le entrenaba con él Güey, a decir Le cargaba la maleta, güey ¡Ah, está ahí, verga! ¡Ah, está ahí, verga, güey! ¡Ira! ¡Oye, dice! ¡Hija! ¡Hijo, tu novia se va a quedar a la... ¡Ja, ja, ja! ¿A qué hora se va tu novia a su casa? ¡A la verga! ¿Segura que quiere salir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¿Qué está de culo? ¿Con bichos? ¿Chamoy? ¿Chamoy Slam se llama ese? ¿Boris Chamoy Slam? ¡A la verga! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, pero, pero, es que genuinamente creo No, creo que... ¡No! What the fuck Pues nunca pensé ver A Don Dosgeras A aventarse a Jotopecito cabrón Oye se está convirtiendo en mi ídolo ese señor Que chulada cabrón O sea son señores que te digo Pues uno los respeta porque sabes de su O sea que genuinamente ya son Leyendas cabrón pero No había tenido la oportunidad de verlos luchar Y wow Cabrón Dosgeras me está sorprendiendo Increíble Don Mil la verdad Justo no me sorprendió tanto Me sorprendió Más como el porte Como el físico Como la vestimenta wey Lucha a su madre No hombre no O sea dos cabezas Hombre no se está mamando Se está mamando Eso Uno dos tres No Le quitaron la máscara No ve si se la No Si se la jaló No mame le hizo así No no es cierto No 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 Ah yo dije a la No No Le qu... No 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 mames Y la raza wey está Es el momento más épico wey Chamo Chamo Oh Oh Un Niditi wey Es la de No Oh Esa llave wey Esa llave Se la aprendí Yo se la aprendí A un profesor Que se llama Resplandor Él Él me enseñó Esa llave Que es como la de a caballo Y digo obviamente Sé que no es de él A lo mejor O sea que él Genuinamente la vio de alguien O él aprendió de alguien Más bien Pero yo 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 Esa llave Se la aprendí a Resplandor Y Genuinamente No la veo mucho O sea Si es una llave común Pero no Tanto wey No tanto Al menos actualmente No No digo que Que nomás él hacía No pero Él me la enseñó Incluso Él me la enseñó Él me la enseñó Poniendo Los pies Con los pies Con esto Esta parte La pones Aquí en la pantorrilla Y la jalas Lo jalas a la lona Y A la verga Si te Te comprime más pues No Wow No No mames Que cabrón wey No mames Estas luchas Estas luchas Desde el 95 Yo tenía dos años Wey El fatídico Accidente A ver Esto ya se puso bueno Total ya ni hay nadie Total ya ni hay nadie No olvides suscribirte A este canal Y compartir A ver Nació el 29 de agosto De 1969 Yo de Taqueda Lo que sabía es que No sé si me la estoy inventando Antes de ver esto Pero que Bueno No sé Si hay una disculpa Si la estoy cagando Pero que su mamá Le dio el cabello Wey No sé si antes Acá como que De morir un pedo así Y él se lo puso A su máscara Con su máscara Original Tenía el cabello De su mamá Creo A ver Vamos a ver De su mamá De mi mamá Es un luchador mexicano Profesional Que ha desarrollado Su carrera Como un arte marcialista En estilo técnico Bueno Taqueda tuvo como Maestro luchístico A Baby Sharon Quien lo debutó En 1984 En Ciudad Juárez Llegó por primera vez A la Ciudad de México Para unirse al elenco De los independientes Se veía muy loco Este Su equipo Su máscara En 1990 Regresando en 1992 Y 1994 A través de los últimos días De la UWA La UWA Inicialmente Esperaba que él Podría ser su versión De octagón Un experto En artes marciales En 1995 Taqueda derrota A el Dandy Y le arrebata El campeonato mundial Semicompleto De la NWA En el gimnasio municipal Josué Neri Santos De Ciudad Juárez Nunca perdió el título Ya que la comisión De lucha libre De Ciudad Juárez Lo desconoce Como campeón Al mes de haberlo ganado Hasta la capa Está chida O esa Esos atuendos De antes ya Creo que ya Está complicado Que también pienso Que no sé Si serían tan atractivos A brazo de platino En la arena El Tapatío En Ciudad Juárez Por lo que al final Del encuentro Brazo de platino Es desenmascarado El 23 de julio De 1995 En una lucha De apuestas Máscara contra máscara Taqueda se impone A Black Shadow Segundo En Mazatlán Posteriormente El 23 de febrero Del 96 En otra lucha De apuestas De máscara Contra cabellera Taqueda derrota A el signo En el gimnasio Municipal Josué Neri Santos Por lo que al final Del encuentro Taqueda A ver a ver A ver a ver De máscara Contra cabellera Taqueda derrota A el signo En el gimnasio Municipal Josué Neri Santos Por lo que al final Del encuentro El signo Es rapado Es rapado El 20 de abril De 97 En un duelo De máscara Contra máscara Taqueda Y Maravilloso Derrotan Y desenmascaran A espanto Cuarto Y espanto Quinto Máscaras Cabelleras E historias Bienvenidos Ah no me meto Un accidente Si Enfrentaba A Baby Sharon Y al calor De la batalla Este quiso Desgarrar La máscara De Taqueda Insetando Sus dedos En uno De los orificios De los ojos De la tapa Al desgarrar La máscara Fue tal la fuerza Que imprimió Este luchador Que no se dio cuenta Que uno de sus dedos Había penetrado Profundamente En el glóbulo Ocular De Taqueda La sangre que corría Era impresionante Le quisieron Rasgar la máscara Y le metieron El dedo al ojo Ah no me Si estaba bien reforzado Su máscara No no mames Le metieron el dedo Adentro del ojo Adentro del glóbulo Ocular wey Ahí lo trae la mano Como rey misterio No mames Verga no no mames Pero desafortunadamente Nada se podía hacer Ya que Taqueda Había perdido Por completo Su ojo Perdió el ojo wey A la verga Yo no sabía Nada de eso No mames No tenía ni puta Era eso De Taqueda wey Estoy tratando De ver Si hay algo Relacionado A ver Si este es acá Como un Coincidimos con el Hombre de Taqueda Taqueda dime Tu Quien para ti Ha sido Tu peor rival En la lucha Sin México No tengo peor rival Pero hay uno Que no me gusta Nada Y es el negro Casas No quisiera tener Cercas No sé Para Para demostrarle Soy ya bien joven Su voz Una vez me la hizo Y me la debe O sea Algún día Te quieres Enrendar con el negrito Muy pronto Espero que sea ese día Que me dé la oportunidad Lucha libre internacional Para poderlo enfrentar Y quitarle ese campeonato Ya ves mi negro abusado Oye Taqueda Hay otra cosa Tú vives con tu familia No Ya tengo muchos viviendo Solo La verdad Para practicar el karate Y todo Es necesario Estar solo Concentrarse Concentrarse En lo que uno quiere Y hacer lo que uno quiere Wow ¿De la lucha No te dedicas A otra actividad? Sí O sea Practico el karate Como el primero comentado Practico basketball Football Y más aparte Trabajo En las mañanas Ah miren amigos Ya ven La lucha Wow No me mames Que loco Me voy a volver fan De un chingo De luchadores Mira Ay papá Es que era un ladrón Aguanta 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 Era un ladrón Era un ladrón Ah no mames En la entrevista A ver ayuda Le dice A ver ayuda Uy que camarógrafo Alcanzó Viste Uy se va a pelear Con los Uy que gran Que gran No mames Agárralo 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 Sí a huevo Y va a sacar al otro Eso Ah no mames Ah no mames Agüevo Una quebradora No No Papá No Gracias Ay amigas Después de este susto Taqueda Que bueno que estamos aquí Pues si ya ven amigas Estamos comentando eso Y ya ven Le estoy diciendo Entren en karate Por favor Si amigas Amigos y niños Y de todo Oye porque todos Andamos aquí En esta vida Pues la verdad Si estamos expuestos A eso Estos malvivientes No se dedican a eso No quieren trabajar Claro tienes toda la razón Oye Taqueda Después de agradecer Ey Me voy a hacer fan De Taqueda wey La verdad wey No no mames Que loco wey Es Es Está bien loco wey Oigan amigos Wow Perdón Ahora si me mames Me fui video tras video Pero Ahora si Estuvo El video se va a llamar Luchador Me hago fan De luchadores Luchador Luchador moderno De Moderno wey Luchador Luchador de cristal Descubre la lucha La verdadera lucha libre La verdadera lucha libre Esta es La verdadera lucha libre No es que sabes Que obviamente Uno respeta las leyendas wey Y sabes lo que hicieron Pero De pronto yo La gente no me había tomado El tiempo de De ver de Demasiado Por ejemplo De taqueda Pues yo lo Osea se quien es Y tu me dices el nombre Luego luego se me viene A la mente este La figura La Pues si la imagen De su mascara Se que es del norte Y todo eso Pero como Esta historia que envuelve No lo del ojo Y rollo Verga yo no sabía No Y a verlo ahorita Como en su estilo Dices Oh Tengo que ver Mucho mas Y nada Porque el jaguar Y pues nada Amigos Voy a cerrar este Este video De esta manera Me mamé Según yo Nomás me iba a quedar Una hora Y mira Me mamé Me volví a mamar Pero para la gente Que nos va a ver En youtube Pues bueno Esto va a durar Mucho menos Y va a estar mas Entretenido Y va a estar mas Entretenido Si Muchas gracias A todos los que se quedaron A todos los que se quedaron A los que se quedaron Dormidos Con su teléfono Mira Gracias a los que se quedaron Y a los que lo vieron Un ratito A los que lo están viendo En youtube Amigos Muchas gracias Por acompañarme Por quedarse Una vez mas A esta madre llamada La hora soberbia Y nada Amigos Nos vemos en la siguiente Les mando saludos Un fuerte abrazo Ah la miniatura Y este La miniatura si Descubriendo la lucha libre Miniatura Este Amigos Gracias Gracias Ya es tarde Hay que ir a dormir Y yo se que ustedes Trabajan mañana Así que Pues nada Nos vemos Gracias Se lo lavan Y me guardan el agua Nos vemos Bye Esto fue La hora soberbia ¿Dónde? ¿Dónde?